No es mi culpa Lo hago por placer Le aviso Soy un buenísimo pa' nada La sociedad me da viada Diseño rolas Diseño rolas ¿Qué acaba de ser? No Aguanto Me distanqueando Me largo Y si de a tiro no hago nada Agarro una guitarra Diseño rolas Diseño rolas Diseño rolas Diseño rolas Diseño rolas A mi iPad Luego no digo nada Y le invento una tonada Diseño rolas Diseño rolas Siempre hay que tener estilacho Estilacho No hay que alucinar Tan gancho Tan gancho Si tú haces una persona Poniendo una cercona Sí señoronas Diseño rolas Estable 6 No hay que alucinar No hay que alucinar Ain't que tigerông Si tiene éx傷 En la bola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!